¡Suscríbete al canal! ¿Qué repercusiones tiene esto para el gobernador como primera instancia y segundo, de qué se estarían declarando culpables estas personas que llevan muchos años administrando los complejos de vivienda pública en Puerto Rico? Lo vamos a analizar, pero voy a traer al juego una persona que ha estado hablando de seguimiento a esto desde el primer día y las noticias en Tele11 fueron de los primeros en anunciar que esto parecía ser que se iba a dar. Aquí está la licenciada Mardely Jusino que dirige la unidad investigativa de las noticias. Mardely, bienvenida como siempre. Buenas noches a ti y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar un poco de este caso. Ustedes llevan tiempo, de hecho hoy mismo volvieron a sacar otra historia. Exacto. Háblame un poco de la información que ustedes tienen. Desde febrero, aproximadamente desde mediados de febrero, ya nosotros en la unidad a través de nuestra reportera Melisa Correa, habíamos recibido información en el sentido de que los primos del gobernador Walter y Eduardo Pierluisi estaban siendo investigados y que esa pesquisa ya estaba adelantada. Posteriormente, el 29 de marzo, recibimos información adicional en relación a una tercera persona que forma parte de este esquema y hoy dimos a conocer el nombre de esa persona que es David Vidal, que es el CFO o el Chief Financial Officer de esta compañía American Management, que también estaría declarándose culpable no el jueves, más adelante. Posibles delitos que estos dos caballeros y quizás este tercero podrían estar enfrentando. Conspiración, soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas. Lavado de dinero, gente. Cuando uno se declara culpable, tú sabes que hay un proceso de negociación que ya desde febrero, Osvaldo Carlos, que es el abogado de uno de estos dos caballeros, nos había confirmado a través nuevamente de Melisa Correa. Es probable que no sean todos estos delitos, pero algunos de ellos posiblemente serán los delitos por los que estas personas se estén declarando culpables. ¿Y estas personas llevan toda una carrera profesional en este tema de administrar los residenciales públicos? Desde el 2008 han tenido más de 30 millones de dólares en contratos administrando residenciales públicos a lo largo y lo ancho del país. O sea, que han estado un periodo considerable en distintas administraciones. Comentábamos esta mañana en Pelotadura que quizás la gente pueda tener la impresión de que se dio un contrato en esta administración por la relación que tienen familiar. No existe. Eso no es correcto. Han tenido contratos desde el 2008, es decir, han pasado por administraciones populares y PNP. Ok. El gobernador acaba de reaccionar... Déjame reconocer aquí que tengo a nuestro equipo de trabajo aquí, Denis Pérez, Víctor Río Hernández y Simari Fleming. Saludos a los tres. Saludos a ti, Ferdinand, a mis compañeras y a Puerto Rico. Cuéntame, Denise. El gobernador acaba de reaccionar a preguntas de Noticel que se le preguntó tan pronto se supo que esto iba a ocurrir y sus expresiones son las siguientes. Dice, me apena mucho, pues son primos míos y eso duele. Dijo el gobernador, además de eso, que mi gobierno ha sido, es y será un ente cooperador ante cualquier investigación. Según ha trascendido en los medios, mis primos, no mis primos terceros, mis primos Walter Pierluisi y Eduardo Pierluisi estarían aceptando que incumplieron la ley y acatando las consecuencias de sus actos. En mi carácter personal, esta situación me apena mucho, pues son primos míos y eso duele. Además, ambos llevaban casi 30 años administrando residenciales públicos en Puerto Rico y trabajaron bajo diferentes administraciones de gobierno. Simari, te vas a dar una historia interesante que atiende este tema. Vamos a ver la historia para seguir analizando este caso de los primos del gobernador. Walter y Eduardo Pierluisi, Incern. Primos del gobernador Pierluisi fueron marcados en octubre del 2022 cuando las autoridades federales allanaron su residencia y sus oficinas que albergan la compañía American Management Administration, que se dedica a la administración de 34 residenciales públicos y que le pertenece a ambos. A raíz de estos allanamientos federales, la Administración de Vivienda Pública canceló el contrato con American Management. A nivel federal, las órdenes de allanamiento revelaban que la investigación trataba sobre posible soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas. Mientras esto sucedía, el gobernador intentaba distanciarse de sus primos, pero el organigrama de quienes formaban parte de su equipo de campaña revelaba todo lo contrario. Walter Pierluisi aparece como su director político y Eduardo Pierluisi como su director de avanzada. Hoy se supo oficialmente que los hermanos Pierluisi y CERN tendrán el jueves una vista en el Tribunal Federal, donde se declararían culpables. Ok, hay unos datos interesantes, ¿verdad?, de que formaban parte de la estructura de la campaña, pero tú tienes un dato más. Ellos, aparentemente, según la investigación, inflaban órdenes de compra de suplidores. Ahí podría estar el detalle de alguno de esos delitos por los cuales estarían declarándose culpables este jueves. Ok. El gobernador, en un momento determinado, visitó la convención de la Cámara de Comercio, justamente cuando se estaba rumorando con mucha insistencia la semana pasada que esto iba a ocurrir. Y Alex Delgado pudo entrevistar al gobernador y le dio un sonido muy interesante que me gustaría ver para seguir el análisis. Vamos a verlo. En toda familia hay personas que cometen errores. La mía no es una excepción. Entonces, yo no tengo el detalle de eso y no tengo idea, no tengo conocimiento de ese asunto. Lo que sí vi, es que fue casualidad. Lo que sí vi, no es casualidad. No, me refiero a que su discurso, por lo que se publicó después. Bueno, lo que... Sí, usted no tenía conocimiento. Lo que digo es una gran verdad, que es, aquí no hay impunidad. No importa quién tú seas, a quién conozca, de dónde vengas, de quién eres familia, qué cargo... Fíjate de eso. Esto es cero tolerancia a la corrupción. Sí. Qué interesante. Quiero el comentario de usted. Déjame reconocer que tengo al comisionado electoral, subcomisionado electoral del Partido Popular, Jorge Colbert. Buenas noches. Al expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez. Buenas noches a todos y a Puerto Rico. Y al licenciado y ex candidato a comisionado residente del PIB, don Hugo Rodríguez. Buenas noches. Un placer estar aquí. Víctor, tú ibas a comentar. Es que fíjate cómo el discurso del gobernador ha ido mutando, básicamente, de lo que en un momento eran primos terceros o familiares lejanos, ahora reconocerlos como primos. Pero es algo bien importante. En el mensaje de Estado al país, el gobernador, adelantándose un poco a esto que iba a pasar, lo discutimos aquí nosotros, en aquel momento, advirtió que no importa quién fuera y que fuera familiar de quien fuera, que recibiera básicamente todo el peso de la ley. Ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía. Eso es lo que quiero llevar. Y otra cosa importante en este asunto de la consanguinidad, ¿verdad? Del primo cercano, el primo primero, segundo, tercero. Aparenta ser esa expresión inicial que hizo el gobernador de mis primos terceros, lo que provocó el enojo de sus primos. Molestia. ¿Ah, sí? La molesta. Vamos a ver ese momento, vamos a ver ese momento, va a recordarlo, y entonces entra en el análisis de las consecuencias que puede tener esto. Estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi, quien es un pariente mío. Específicamente su padre, Walter Pierluisi, que en paz descanse, era primo hermano de mi padre. Así que, pues, somos primos terceros, así que confirmo que sí es pariente, pero no tengo información alguna sobre el motivo del allanamiento, quién es la tarjeta o el objetivo de esa investigación que aparentemente está en curso. ¿No le preocupa en forma alguna la cercanía de él en términos sanguíneos? Es lo más mínimo, porque otra vez, pues, otra vez no tengo los detalles de ese asunto, no sé ni tan siquiera quién es que están investigando. Bueno, pero sin duda ahí vemos la mutación. Sí, la mutación, ahí está. Ok, aquí está Colbert, Rivera Chávez y Hugo. Colbert, ¿cómo lo ves tú? ¿Y cuáles serían las consecuencias que podría tener esto para el gobernador, que todo el mundo plantea que puede tener una primaria? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que separar el issue legal, ¿verdad?, que es muy serio, al issue político. En el issue legal, pues, no sabemos, hay que esperar hasta el jueves para ver cuáles son los cargos y si son de esta magnitud. Pero en ese punto, aunque el gobernador no puede uno hacerle responsable de acciones de un pariente, ¿verdad?, sea cercano o sea lejano, pero sí él es el gobernador de Puerto Rico y esta administración mantuvo contratos con esas empresas hasta los otros días. Y lo que a mí me sorprende es que esta administración y el gobernador debería de exigirle a su secretario de la vivienda, a su administrador de vivienda pública, a que den explicaciones, porque deben investigarse, inclusive voy más atrás, desde el origen de esta empresa para saber si eso que inflaban, o alegadamente inflaban facturas, ocurrió en otras administraciones. O sea, que puede haber delitos muy simples que no han prescrito. Que el director de la vivienda, ojo, esta administración... Que fue que canceló, cuando explotó todo esto. Abra los libros y diga que fue lo que encontró. Tiene que explicar. Bueno, ¿qué dice el gobernador? Bueno, yo no creo que el gobernador esté mutando, Víctor. Honestamente no. Él dijo que eran hijos de un primo de su padre. No negó el parentesco. Si alguien quiere convertir en un issue que dijo que eran primos terceros y que ahora los llama primos, pues también lo puede hacer. Pero, ¿cuál es el verdadero elemento a considerar? ¿Que son primos del gobernador o las imputaciones por la violación a la ley? Las imputaciones por la violación a la ley. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo. Fue el contrato que tienen estas empresas de los parientes del gobernador. Ninguno de esos contratos fue otorgado por la administración de Pedro Pierluisi. Sí se le cancelaron y se le cancelaron cuando comenzó a surgir información que conduce a la... Bueno, cuando los pillaron. Cuando los cogieron, correcto. Antes de eso no había por qué sencillamente topar acción. Así que, y consecuencias políticas, siempre va a haber algún matiz. Fíjate que aquí todo el mundo quiere concentrarse que son primos del gobernador y no el delito que cometieron. ¿Pero es que son primos? ¿Qué es más importante? ¿La vinculación familiar o el delito que cometieron? Esa es la pregunta que la audiencia tiene que hacerse. Y la vinculación con el Partido Nuevo Progresista. ¿Ah, y? La vinculación con la campaña del gobernador. Por eso, pero la campaña... Ellos no están en la campaña del gobernador ahora. Estuvieron en la del 2016. Y las imágenes que ustedes están mostrando son del 2016. Y en ese momento no había nada contra ellos. Hoy sí lo hay. Por eso es que digo, habrá quien diga que se puede señalar. Pero de igual manera, en todas las campañas políticas siempre hay alguien que le hacen un señalamiento y tratan de vincular al candidato con todo. Pero no hay duda de que son dos primos del gobernador, aunque no haya tenido... No tiene ninguna vinculación. Ningún vínculo de que es el gobernador. No tan solo eso. Hace daño político. No hay ningún vínculo de campaña ni de donativo en ese investigador. Hace daño político. Oh, definitivamente siempre va a haber gente que va a decir. Ese es el punto, que no es necesariamente que sea más importante que lo otro, sino que es un hecho. Yo pienso igual que Jorge. Tú no puedes por afinidad o por consanguinidad imputar delitos a alguien porque algún pariente haya cometido alguna barbaridad o algún delito. Sí pienso que el gobernador ha ido cambiando su discurso porque en el principio no dijo una mentira al decir son primos terceros, pero se notaba ese afán de distanciamiento, mientras que en las declaraciones que ha hecho hoy, ese afán de distanciamiento se ha eliminado. Y pienso yo que fue porque inmediatamente que puso a esa distancia, le sacaron en distintos reportajes la vinculación con la campaña, etc. Creo que esto es un caso terrible porque es el esquema que hemos visto repetido en el gobierno de Puerto Rico. Contratistas, dijo Martelli ahí, que llevaba desde el 2008. Ninguna auditoría de vivienda, ninguna investigación de justicia, nada que diera ni un indicio cuando estos son esquemas que hemos visto que son los mismos casi siempre. El efecto político que pueda tener todo esto en términos de la próxima candidatura a la gobernación cuando sabemos que va a ser o se comenta que pueda ser Jennifer González también que pueda aspirar también a esa posición. Indudablemente el tema de la corrupción va a ser un tema que autoriza la comisión de residentes si finalmente aspira y esto va a ser un tema. Ahora, la magnitud de este tema está por verse primero si realmente esto termina en jueves o si realmente este es el comienzo de otra fase que no sabemos. Y en tercer lugar, más importante aún, si esta administración, teniendo la facultad en ley, va a ordenar investigaciones sobre esta y otras empresas con prácticas similares sobre delitos a nivel local que no haya sido ocupado por el gobierno federal. En ese sentido, yo favorezco que se lleve hasta lo mismo. De hecho, Ferdinand, un poco la pregunta para el panel. Es que si podría haber alguna preocupación adicional prospectiva de que esta declaración de culpabilidad de los hermanos Pierluisi venga acompañada de testimonios posteriores y de colaboraciones posteriores. Esta es la pregunta. Vamos a dejarlo ahí. Vengo rápido con la contestación del panel sobre el particular. Voy con Kimberly porque tenemos también preguntas para ustedes y seguimos el juego que está súper interesante. Gracias, Ferdinand. Tenemos encuesta claro en la que preguntamos de cara a las elecciones. ¿Cree que al gobernador le afecte el caso federal que pesa en contra de sus primos? Definitivamente, en parte o para nada. Así que aproveche y sea parte de nuestra encuesta. En otros temas y al regreso, ¿qué sucedió realmente en el caso del naufragio de Roy Moreno? ¿Es o no fingida la desaparición? Además, en los próximos meses podrían prohibir la plataforma de TikTok en la isla. ¿Quiénes serán los más afectados? No se retire que jugando pelota dura apenas comienza. Bueno, regresamos aquí a jugando pelota dura. Tenemos una pregunta en el tintero de Víctor, que creo que el panel conteste, pero Kimberly acaba de anunciar que usted tiene la oportunidad de votar. Vamos a ver los resultados rápidos. Pero, aparte de esa votación, nos fuimos a la calle a preguntar a la gente qué piensa sobre todo lo que está ocurriendo con estos familiares del gobernador. Y aquí está la opinión de ellos. ¿Usted qué es lo que sucedió con los primos de Pedro Pierre Luis si le afecten a él para una reelección en el 2024? Pues debiera. Esos familias robándose las cosas. Pues honestamente no debería afectarle, porque los primos es una cosa y el gobernador es otra. Tiene que haberlo sabido, porque tú sabes que ellos todos se reúnen en familia y se hablan todo. Y él los va a defender siendo el gobernador, ¿tú me entiendes? Le tiró la toalla, el confort y todo. No, es posible. Están vinculados a actos de corrupción. Él puede desligarse de eso, pero no desligarse del parentesco. Todos los gobiernos populares y PNP son conjuntos, de eso estamos hablando. A mí no. Aunque ellos no estén, como quieran afectar, va a perder. Ellos allá y en la calle. ¿Votarías por Pedro Pierre Luis? No, nunca. Nunca. Qué interesante, fíjate cómo la gente... Sí, sí, sí. Hay que separar el tema de la familia, pero otros plantean de que se hablan en la noche y se reúnen. Víctor, repite la pregunta. Un poco, que si puede haber una preocupación prospectiva adicional, el hecho de que haya una declaración de culpabilidad de estos hermanos Pierre Luis, y que esto se convierta en unos testimonios o en unas cooperaciones para unos procesos luego. Bueno, eso es una gran posibilidad, y no sabemos, y sería devastador a mi juicio, pero no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que el gobernador, si es que esta investigación surge por una auditoría de su propia administración, pues está pasado de fecha de que lo haya hecho público y que lo haya denunciado, si es que fue así. Y lo otro que yo creo que nadie cree en este país, es que él se enteró de esa alegación de culpabilidad en el día de hoy. Todo el mundo sabe que él sabía esto de antemano y era anticipable. Tan pronto lo dijo en el mensaje del Estado, todo el mundo sabía que eso venía. Ahora, una pregunta válida, razonable, si vendrá algo más luego de que alguien se declare culpable, es lo que típicamente ocurre. Vamos a coger el caso de Anaudi, todavía está por ahí sin sentenciarlo. ¿Y qué ha pasado con la segunda ronda y la segunda vuelta y todas las cosas que decían? Nada. Así que, de nuevo, el jueves, que se informa que habrá una vista, sabremos específicamente qué se le imputa. No hay ninguna imputación directa en términos políticos de financiamiento de campaña, donativos, es sencillamente unas violaciones a la ley federal de vivienda. La administración de Pedro Pelici le canceló los contratos. Está por verse si fue la auditoría iniciada o solicitada al gobierno de Puerto Rico para entonces poder cancelar los contratos. Así que ya veremos el jueves. ¿Habrá un planteamiento de Jennifer o de los seguidores de Jennifer de que esto es otra raya más al tigre que provoca que Pedro se retire? Pero, Ferdinand, yo estuve aquí el otro día y la pregunta era que Oscar Santamaría, ¿verdad? Había ido a una reunión con Jennifer González, como si con eso le imputaran algún delito a Jennifer González. Entonces la pregunta era, oiga, pero calma, ¿Santamaría dijo tal cosa? Bueno, Oscar Santamaría es un ladrón corrupto y dijo, y puede decir lo que le dé la gana por salvar su pellejo. Así que especular, ¿verdad? Es parte de la dinámica política y de que va a tener un costo y que va a ser parte de la discusión, no hay duda, pero no hay nada mejor que una conciencia tranquila. Ya el liderato político empezó a reaccionar. Por ejemplo, uno de los candidatos a comisionados residentes del PPD lanzó su primer bombazo para que hubo reacciones. Vamos a ver a Pablo José. Si yo la tuviera de frente, yo le diría muy respetuosamente, que es como yo trato de hacer siempre, que la comisión residente, como una cuestión de transparencia y honradez en el servicio público, debe devolver el dinero sucio que ha recibido de personas que han sido convictas recientemente de corrupción o que van a ser convictas próximamente, como en el caso de Walter Piel Vici. Hugo, déjame contestar primero la de Víctor y enseguida voy con la tuya. Es una inferencia que es razonable pensar que cuando se da este tipo de intervención, en donde no es un arresto, sino que ya está todo acordado para que haya una alegación preacordada, ya ahí se han dado unas manifestaciones de que el gobierno quiere obtener a cambio de esa declaración de culpabilidad y posiblemente eso incluya el que esté cooperando con alguna otra fase. Eso podría ser muy razonable pensarlo. Ahora yo no la tuya para ser disciplinado. Yo creo que Jennifer va a echar mano de lo que ella entienda que le es útil en una campaña primarista contra el gobernador. Lo mismo que está haciendo el candidato popular, emplazándola a que haga la devolución de dinero, de dinero recibido por estas personas. Jorge, Jorge, yo pienso que toda persona, todo funcionario que recibe dinero mal habido o de corrupción, no es que se lo devuelva a su fuente de origen corrupta. Mejor que lo done alguna entidad que combata la corrupción o que haga algún servicio esencial a la sociedad. Ahora, una cosa es que de lo que estamos hablando, del asunto de vivienda pública y de los contratos públicos, pero cuando tú haces una declaración de culpabilidad, posiblemente estás ofreciendo otra información y mi pregunta es si esa otra información podría ser política, directamente política. Bueno, ya veremos. Es una inferencia, como dice Hugo, que siempre se hace, siempre en estos escenarios se hace. El aspirante del Partido Popular no merece una contestación, honestamente no creo que merezca una contestación, pero son sencillamente escenarios potenciales que el tiempo y la experiencia nos ha dicho en todos los casos anteriores que terminan en nada. Ok, ¿cuál fue el resultado de la encuesta? Para coger un último análisis de usted antes de irse. Kimberly. Gracias, Ferdinand. La gente opinó de cara a elecciones, opinó que definitivamente afectará al gobernador. La polémica sigue, pero pasó contigo, Ferdinand. 74%, o sea, de forma contundente. O sea, dualmente el tema de corrupción va a estar presente en la campaña, la Comisión Reciente lo va a autorizar. Con lo que ha ocurrido, este tema de corrupción va a estar más presente que en elecciones anteriores, o más o menos. Yo creo que va a tener la misma prominencia. Pero pensemos también que no es una elección. Pensemos aquí que aquí hay una cuasi primaria, que aquí va a haber un escenario primarista antes de la elección y que la afectación puede ser doble. Eso es así. Es que yo no pienso ni siquiera en la primaria, yo pienso que esto es una cuestión de país. Más allá de la consecuencia política o lo que haya, es una cuestión de lo que estamos viviendo como Puerto Rico entero. Si tiene una consecuencia política, pues allá se verá, ¿no? Pero la discusión mayor es la corrupción. La corrupción va a ser un tema en primaria y en primaria en elección. Bueno, gracias a los tres. Ya hablaremos y nosotros le daremos seguimiento a este caso y veremos a ver qué pasa el jueves. Pero hay otros temas muy calientes. Entre ellos, me imagino que Kikito va a ir corriendo. ¿Cuál es el perdón de Kikito ahora corriendo? Porque le van a quitar el TikTok a Jolet. Jolet es fanático de TikTok. Y ahí está Kikito, el proponente. Sí, no, para que el celular de Jolet no es del gobierno. No. Y además no hay otro de los TikTok. Así es, Ferdinand. La policía sigue investigando un desaparecido, pero puede que el caso de Roy Moreno dé un giro inesperado. Además, proponen prohibir TikTok. ¿Para quiénes? Lo analizamos al regreso de esta corta pausa. Estoy jugando pelota dura.